Hola, con ustedes Claudia Humphrey, abogada de inmigración. Hoy con un nuevo video para la preparación de la ciudadanía americana. Y aprovecho también para explicar nuevamente esa información que nos llegó de la Oficina de Inmigración con respecto a la versión 2008, que es la única que se va a usar después de abril 19 del 2021. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted llenó su aplicación y la presentó a la Oficina de Inmigración, y si no le ha llegado todavía la cita, entonces eso quiere decir, si no le ha llegado al día de hoy, abril 22 que tenemos hoy, quiere decir que el examen que usted tiene que estudiar es el 2008. Es el examen que tiene que estudiar. Ahora, para los que ya les llegó, para después del 19 de abril, también el único examen que tienen que estudiar es la versión del 2008. Bueno, entonces, entremos de lleno en materia con la práctica de este examen de ciudadanía. Y le traigo un nuevo método, un nuevo consejo. En el otro video, cuando les hablé del arbolito y de Three Branches of the Government, yo les explicaba que ustedes tienen que hacer asociaciones, porque a punta de memoria, simplemente así solita, es muy difícil, especialmente si usted no habla inglés. Ahora, hoy en este video, les voy a mostrar que el examen viene dividido por bloques. Entonces, por ejemplo, el primer bloque, si ustedes miran en su cuaderno, en sus preguntas, dice primero American Government, después habla del sistema de gobierno, System of Government. Y si siguen mirando, también van a encontrar que ellos tienen una parte que se llaman American History. Entonces, en realidad el examen está dividido en dos grandes bloques. Uno, que es la organización del gobierno, y la otra, que es la historia de los Estados Unidos, desde el periodo colonial hasta los tiempos modernos, que los llevan hasta el año 2000, cuando le preguntan qué evento sucedió en el 2000, que marcó este país. Entonces, hoy mi recomendación es para que ustedes empiecen a estudiar estas preguntas, así por estos bloques. ¿Por qué? Porque todas las preguntas están relacionadas o correlacionadas, y a ustedes les va a quedar mucho más fácil también hacer esas asociaciones ahí. Y hoy les traigo ocho preguntas para mostrarles esas asociaciones. Las he escogido del segmento de American History. La pregunta número 62. Who wrote the Declaration of Independence? Esto pertenece al periodo colonial y de la independencia. Entonces, who wrote the Declaration of Independence? Y me gusta colocar en rojo los verbos para que ustedes se vayan familiarizando con ellos. The Declaration of Independence was written by Thomas Jefferson. Ustedes simplemente tienen que decir Thomas Jefferson. 71. What territory did the United States buy from France in 1803? Y digan simplemente Luisiana. Y ustedes saben que Luisiana es el único estado donde se habla francés también. Entonces, vayan haciendo esas asociaciones. Luisiana. Luisiana. 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. Andres. Escojan civil war. Porque la siguiente pregunta también tiene que ver con esa respuesta. Entonces, digan civil war. Ahora, 73. Name the US war between the north and the south. The civil war. The civil war. Si ven que están relacionadas dos preguntas diferentes con una misma respuesta. 77. What did Susan B. Anthony do? Susan is a woman. Entonces, ¿qué creen que ella hizo? She fought for women's rights. Susan fought for women's rights. Entonces, hagan esa clase de asociaciones en las que quiero que hagan. Susan is a woman. Entonces, she fought for women's rights. 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. 1900s. Ya es más o menos tiempo moderno. Ustedes ya lo deben saber. World War I. World War I. Y después, pregunta 79. Who was president during World War I? World War I. Y mire, el presidente empieza con W y la O. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Who was the president during World War I? Woodrow Wilson. Inmediatamente ustedes deben hacer esa asociación. Y la pregunta número 80. Who was president during the Great Depression in World War II? Bueno, para gente que viven o solían vivir en Colombia, recuerden que hay como unas dos ciudades que tienen ese nombre. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Entonces, esa clase de asociaciones es que ustedes tienen que hacer para que se memoricen estas preguntas. Bueno, hemos llegado hasta aquí con este video. Espero que estos consejos les hayan gustado y que por favor los apliquen, dedíquenle así sea 10 minutos diarios a la práctica de estas preguntas. Ustedes lo pueden lograr. Bueno, si les gustó este video, por favor compártalo para que les llegue a más gente y nuestra comunidad vaya creciendo. Y aprovecho para darle las gracias a los nuevos suscriptores y este canal va subiendo, va subiendo. Si ustedes no han suscrito al canal, los invito a que lo hagan. Otra vez con ustedes, Claudia Humphrey, abogada de inmigración. Hasta un próximo video.